Dice, yo soy recontra celosa. El 10, me imagino que el 10 de septiembre, hace poco, agarré a mi flaco del cuello contra la pared, pero fue con motivos, puntos suspensivos y no cuenta más. Así que, mi estimada Claudia, si estás escuchando el programa ya que has facebookeado, comunícate con nosotros al 43-88-92-5, ¿no? Desgraciadamente los celos, de ambas partes, tanto de hombre por mujer, como mujeres, son muy penosos. Yo soy muy celoso, enfermizamente celoso, y muchos dicen que los celos son una total inseguridad. Puede que sí, pero hoy no vamos a hablar ni de los celos del chino, ni de los míos, ni de hombres. Solamente celos de chicas. Y Rafa, que creo que es Rafaela, está en el teléfono, y ustedes también pueden contar sus ataques. Ojo, ¿ah? Sus ataques de celos, el peor que hayan tenido. Hola, Rafa, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿Rafa? Hola, ¿cómo? ¿Rafa? Rafa. Rosa, 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 Rosa la rumorosa. ¿Rosa o Rafa? ¿Ah? Rosa. Sí. Rosa, a ver, cuéntanos tu caso de ataques de celos. Ah, bueno, cuando estamos viendo a Mocera en el Fargo con mi novio. ¿Ya? Ahí aparece su ex. ¿Apareció su ex? Sí, y todo coqueta, ahí le comienza a saludar, le besa, a ver, fue una, ¿qué? Tengo una pregunta, Rosa. ¿Estás zampada? ¿Estás borracha? No. No. Me parece que te hubieras secado por lo menos media botella y pisco. O así hablas siempre tú, y ya. Día, Rosa, entonces apareció la ex de un momento a otro. ¿De dónde salió? Debajo la cama. Me se bronca el switch. No sé si me pareció, güey. Te metí un troncho, creo tú, ¿no? Sí, oye, tú estás más loca que nosotros, mi estimada Rosa. Gracias, Rosa. Con razón se parecen las ex, pues. Cuídate, cuídate, Rosa. Es que de verdad parecía que estaba, pues, con algún barbitúrico o algo, ¿no? Sí, se había, ¿no? Se notaba a veces que no se droga, pero la abuela... No, y tú le haces la pregunta, ¿y dónde salió? ¿Debajo de la cama? Sí, pues. Debajo de la cama, o sea... Oye, Romina, estás llamando a tus amigas, creo, ¿no? Están muy locas, ¿ah? Acá Elizabeth Cruz Ramírez... Esas que le toman fotos a los árboles. Que escribe al Facebook, dice, bueno, sí que llamo, 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 y no me contestan. Está ocupado el teléfono, no te molestes. No, no se molesten la chica. Las chicas son las... Y uno vamos a poner en la eterna tontería de todos los programas de... ¿Quiénes son más celosos? Las hombres y las mujeres. Todos somos celosos, todos. El que diga que no sienta celos está mintiendo, es absolutamente hipócrita. Con ese comentario del Facebook voy a tratar de resumirlo, ¿ya? Elizabeth Cruz, la que estábamos hablando hace un rato, bueno, que ella estaba ocupado con su novio en pleno acto. Ocupada. Estaban ocupadas. Haciendo la churu chuchuru. Suena el teléfono de la pareja. Ya. El tipo se atrevió a contestar el teléfono. Ya. Y le mete un floronodo, que es una mía, que no sé qué cosa. Pero si se escucha. ¿Ya? Ahora los teléfonos celulares, los speakers o los audífonos o los auriculares, se escucha tan fuerte que así no pongas sin speaker, escuchas la voz y es hombre-mujer. Así que le dices, ¿con quién estás hablando? Que no sé qué cosa. No, con una amiga. Le quitó el teléfono. Le dice, mira, flaquita, acabas de interrumpir una pose nueva, que estábamos ensayando acá en plena situación, y la mandó a rodar a la flaquita. Pero que es hardcore también porque el que se deje quitar el teléfono de la mano, yo creo que a esos grados no hay que llegar, ¿no? Pero hay mujeres que sí, te quitan, te arranchan, te revisan, te avientan el teléfono, lo rompen. Eso es lo que hizo Elizabeth. Llaman a tus contactos, o sea, lo tiró contra la pared. Y no es una, no estoy hablando de una, pero estoy hablando de varias, o de varios, pero hoy día son celos de mujeres. Hoy día estamos hablando de ataques, ataques de celos. Vamos, llama, chul, confiesa. No vamos a ir a canción, Romina, ya no nos queda tiempo. Y ahí regresamos ya con más llamadas. Oye, Romina, tú eres como más inflexible que el juez de... ¿Cómo se llama el programa de Bruno Ascenso? Zona de riesgo. Más fuerte que son el... ¿Tú eres la que hace de juez ahí con la voz distorsionada? Eres caleta ahí, ¿no? Yo creo que tú eres la jueza. Yo hablo con el juez. Evita, ¿nos vamos a canción? ¿Qué viene? ¿Nos vamos a canción? Evita, ¿cómo que evita? Evita, puede ser. Evita, ¿qué viene? Claro, evita pasarte el tiempo. Bruno Mars. ¿Viene Bruta? No, no, Bruno Mars, Bruno Mars. Ah, Bruno Mars. Regresamos en un toque mal elemento por el Estudio 92. Estamos hablando hoy en el programa Ataques de Celos por parte de ustedes, chicas, pero... ¿Qué has hecho? ¿Le has roto el celular a él? ¿Qué cosa? ¿Le has aventado algo por la cabeza? Pero ojo que ayer justo hablaba de eso. Muchos de los detestables crímenes que se producen entre parejas son puestos como excusas, o se ponen como excusas, los ataques de celos. Me seguí de celos. Me ataqué de celos. No busquemos excusas. Nada justifica para llegar a quitarle la vida a quien alguna vez le dijiste te amo. Nada que ver. Qué fregado, ¿no? Con Claro Club todos empezarán a acumular puntos. Claro puntos porque los pospagos y ahora también los prepagos participan para canjear descuentos en equipos, minutos y mucho más. No vale para corporativos, clientes prepago. Requiere actualizar datos en miclaro.com.p. Recepciones en claro.com.p. Y ahora sí. Nos tenemos que ir a canción. Pero nos dejamos con... Ivo en Barena. Gracias a Barena porque ya no tenemos que ir a la barra a comprarle a decirle mozo y a Pena. A su Barena. ¡MOSO! Claro. Nada. De frente te traen el balde con las seis Barenas, el Barenazo a tu mesa, cómpralo con tus patas. ¡Muchas amigas! Al mejor precio. Un toque venimos con las historias de Evita y las historias de Romina porque ellas dicen no ser celosas y yo realmente no, 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 no les creo, no les creo, no les creo. Por ejemplo, por acá dice Eva que sí es celosa un 6% y Romina no. Así que vamos a hacerlas confesar en el otro bloque. Y los dejamos con una razón para armar al Perú. Vale, le meto en el estudio noventa y dos. Una razón. Estudio noventa y dos. ¡Sportman! ¡Sportman! Momento de los deportes, ¡Sportman! Se vive la fiebre del partido Perú-Paraguay. Nadie habla más que de otro deporte que Perú-Paraguay. Sí, nada, no importa nada más. Llegaron los paraguayos hoy a las dos y treinta, dos y cuarenta, más o menos cuarenta minutos de retraso del avión que vino de Paraguay. Así que está todo el equipo paraguayo completo. Bueno, tienen bajas que ya se sabían de antemano. No viene justo Villar que es el arquero. El arquero. No, no, no. Arquerazo. Arquerazo, sí. Tenemos una ventaja en ese caso. Tenemos una pequeña ventaja. Puede ser, puede ser. Sí. Lo que pasa es que el que viene, el que es un arquero que ha tapado siempre en juveniles. Ya. Claro. Así que es un arquero que tampoco no es mal, no es manco, pues, ¿no? Claro, claro. Tiene la selección por algo. Claro, de hecho. Pero, bueno, puede ser una ventaja esa. O sea, no viene Lucas Barro, el delantero también, el argentino nacionalizado paraguayo. Paraguayo. Que juega en Alemania, no viene tampoco. Pero sí está completo, o sea, con el equipo, digamos, el ideal en todo caso. Salvo Vilches. Ya. Que está lesionado y no va a jugar. Claro. Y el mudo Rodríguez que hoy, el parte médico del médico Julio Segura, confirmó que ya está totalmente recuperado, va a depender de Marcadellán si lo pone o no. Si lo pone o no. Claro, parece que lo va a poner contra Chile. Igual convocado. Igual convocado, está ahí. Claro, perfecto. Bueno, la noticia mala tiene que ver con que a la U le quitaron tres puntos otra vez. ¿Por qué? Por lo del partido. ¿Se acuerdan del partido que no jugó contra Melgar? Ya, claro. Que no viajaron, pero ya. Le dieron los puntos la comisión de justicia de la... Le quitó y se los dio a Melgar o cómo es? Ah, yo toco a tres puntos a Melgar y la U va... O sea, de nuevo, digamos, como que están con la misma ventaja, la alianza que está... Tres cero, el marcado, tres cero. Tres cero. Así de fácil. Pierdes tres puntos, te metes tres cero. Terrible. Bueno, hoy encontraron a chocolate. Encontraron a chocolate. ¿Qué noticia? ¿Qué noticia? Estaba en la avenida Bancay, se estaba cortando el pelo. Sí, claro. Estaba buscando este en Giraoca, seguro, en la avenida Bancay. Una cosa, digo a toda la gente que guarda a sus perros en los autos, que lo dicen claro. Por favor, los perros no tienen brevete. No. ¿Cómo se les ocurre eso? ¿Cómo ponen un perro en un auto? Imagínense, ¿no? Gracias, Sporma. Cuídense, chicas. Mañana. Mañana les doy toda la información completita. Pero, pero... Mañana me llaman, pues. Lo llamamos, lo llamamos. Voy a estar ahí en la esquina del estadio. Contando y entrevistando gente. No lo llamamos, Sporma. Sí, genial. Ahí está. Pero la doctora ha dicho que no. La productora habla. No yo habla, acá yo mando. En la muda Rodríguez. Yo la escuché en otros programas. Esa voz es persona conocida, ¿no? Sí, ya, de verdad. Listo, Sporma, gracias. Regresamos en un toque semane elemento por Estudio 92, La Revolución. En Estudio 92, esto fue... Sporma. Sporma. Tengo que confesar que hoy jueves de confesiones femeninas, yo no tengo, no soy mujer, pero nuestra productora Romina acaba de terminar el círculo que la cataloga reina del rarómetro. Aparte de no tener televisor, no ver televisión, de no comer carne, de este... ¿Qué más? ¿Qué más haces? Claro. Este, tomarle fotografías a las plantas, a los árboles, no va a toros, no come animales. Lo más raro que me ha dicho Romina es que su almohada es un tofu. Su almohada es un tofu. Ahora se suma, lo último del rarómetro es que le encanta y disfruta los temblores. No, ya eso ya es too much. No solamente me gustan los temblores a mí, sino también a Eva. Bueno, un par de dos. Y aparte de casi afeitarse la cabeza y pintársela de rojo, no, ya con esto ya terminaste el círculo del rarómetro. Bueno, hay una llamada... Y encima es creativa. Llamada cuarenta y tres ochenta y ocho noventa y cinco opción, Lolo. Hola, tu nombre, Miriam. Miriam, 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 ya me pasaron el dato. ¿Cómo estás, Miriam? Miriam. Hola, Miriam. Cuéntanos tu escena de celos así. Pero estás remis. Pero eres muy celosa, Miriam. No celosa, sino que cuando la ocasión lo amerita, ya pues no queda de otra. Cuando a la ocasión lo amerita, te vuelves loca, eres celosa mal, tienes ataques, y entonces trata de acordarte del ataque más bravo que has tenido de celos. Cuando las mujeres atacan. El más bravo. El más bravo. Qué bonita. Ya. Sí, es loca mal. No resulta.